Bueno, a lo largo de mi vida me han pasado muchas cosas muy curiosas y con la policía. Y eso que soy autista, no me relaciono con nadie, apenas salgo de casa y voy a mi bola y no voy por sitios donde hay mucha gente, pero con la policía, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado he tenido... Bueno, tenéis varias de mis aventuras, mis primeros 24 años de mi vida, en mi libro. Tenéis por aquí el enlace, podéis comprarle, está en la de las librerías de España, se puede pedir, pero bueno, si queréis que os lo mandan a casa, Amazon y hay otra... Todos tus libros, no sé qué, hay tres plataformas de internet que envían libros, aparte de... Lo tenéis en e-book. Y además estaba en precio promocional la última vez que lo vi, os hacían un tanto porcento de descuento, no sé si por el día del libro o por qué. Bueno, ¿qué me ha pasado a mí con la policía? A mí me lo tuvieron una vez, ilegalmente. Esto fue la China. Cuando yo era menor de edad, sin leerme los derechos, me metieron en un coche, no sé si era... Me parece que era camuflado, nunca me llevaron un coche patrulla. No me esposaron, me llevaron a la... Bueno, a la fuerza no, yo les acompañé y dije, bueno... O sea, me secuestraron. La policía me secuestró una vez, la China, violando a todos los... No les pasa nada porque no costará ningún expediente, pero yo estuve en comisaría y estuve en un calabozo. Lo hicieron para que mi padre cantara y confesara. Es que mi padre era un delincuente. Bueno, ya sabes que antes, como mi padre... Mi padre es de León, pero marchó a vivir a Bilbao. Y luego, cuando regresaba de vacaciones al pueblo, pues a los de Bilbao nos llamaban Etarras. A mí me paraba siempre la Guardia Civil en Burgos. ¡Alto! Y digo, pues es que... Cuando cambié la matrícula que ponía Bilbao, por una de letras, ya no me volvieron a parar en Burgos. Bueno, en Burgos, porque que me pare a mí la Guardia Civil, cada vez que cojo el coche y salgo de casa me los encuentro. Me voy a echar novio o Guardia Civil. Además, me mola el uniforme. Si hay algún guardia civil de ahí que le guste, que se ponga en contacto conmigo. No, me lo tomo a cachondeo. De hecho, en un mes... Un mes, ¿eh? Un mes, así. 30 días. Ya hace unos años. Me pararon 22 veces. En un tramo de 10 kilómetros. Bueno, es que coincide que entre mi casa y mi trabajo, 10 kilómetros, hay en medio un punto de verificación de alcoholemia que siempre se instalan. Bueno, ya las primeras 22 veces me lo tomé a cachondeo. Luego ya me empecé a cabrear un poco. Que hubo algún guardia que me seguía por Facebook que se enfadó conmigo. Pero bueno, yo contento. Hombre, soltaba así alguna pullita por debajo, diciendo que me alegraba mucho de verles, etcétera. Un collar. Tengo un collar hecho con las boquillas de soplar. Y pensé ponerlo en la bandeja de atrás del coche con un cartelito plastificado diciendo, pues por si me paraban, vivo al otro lado de un punto de control de alcoholemia. Bueno, a mí una vez la Guardia Civil me paró tres veces, es mi récord personal, tres veces en el mismo día con el coche. Sí, hay que reconocer que era un trayecto muy largo. La primera vez venía de Bilbao a León, de vacaciones, fue en Santa María del Páramo, me parece, documentación. Oye, una cosa es que me paren y otra que me multen. Yo no hago nada ilegal y soy cumplidor. De hecho, no tengo ni multas de tráfico y tengo los 15 puntos. Y que tanto aquella vez que me llevaron a comisaría, que esto lo podéis leer en mi libro, toda la aventura completa, no os lo voy a contar aquí. Pues nada, yo muy cordial, muy amable. Hombre, hubo una vez, hay que reconocerlo, que venía yo de una cena de estas de mi trabajo, de periodista. Aquí en el carnaval de La Bañeza celebran una cena y, hombre, el hotel y mi casa, pues 10 kilómetros. Punto de control de alcoholemia. Y ya me ateleré a la gente que era un joven novato de la Guardia Civil. Le dije, estoy, estoy hasta los cojones de que todos los días me parezca aquí. Y el pobre muchacho de verde se marchó acojonado, no sé si es la palabra, a hablar con su superior. Yo no dije que nada en contra de la policía ni de la Guardia Civil, solo dije que estaba yo hasta mí, estaba ya harto. Soltó esa expresión, bueno. Y alguna vez les dije, digo, si en vez de estar aquí estuvierais vigilando robos o... Es que soy Asperger y suelto... Suelta que tiene paciencia, ¿eh? Hay que tener paciencia conmigo, pero yo es que también hay que tener paciencia porque yo tengo amigos, mogollón de amigos, que no les han parado una puñetera vez en la vida. Y me decían, uno, que a él le haría ilusión que le parasen alguna vez. Que nunca le han parado en control. Oye, yo de Erceina, de Guardia Civil, policía, bueno, me queda. Pero bueno, todo se andará. De Erceina fui a coger a mis padres un día y pum, allí en búsqueda. El primer día del levantamiento no sé qué, cuando me vio... Yo iba sin mascarilla, pero fue la gente no sé qué y buscando yo la mascarilla y la guantera. Cuando volví ya, me puse la mascarilla para hablar con él. Me miró la matrícula, quince puntos, dónde van, pues vamos a la playa, y yo para adelante. Vale, marche para adelante. Otra vez, cuando levantaron la primera ola del estado de alarma, un montón de años en el peaje de la autopista A66, creo que es la de León-Gijona, la de Asturias. Entonces, ay, oye, con metralletas y con todo. O sea, yo tengo... Voy a escribir más libros. Si la primera parte del libro este funciona, no quita que haga más aventuras contando mis historias con la policía laboral civil. A ver, me detuvieron con 17 años. Bueno, me detuvieron. Yo digo me secuestraron, porque en realidad no me detuvieron, porque ni ni figuraron una parte, ni me leyeron mis derechos, ni me dijeron de que me acusaban. Creo que cogieron a mi padre, porque mi padre se llevaba mal con el secretario del ayuntamiento del pueblo, cosas de caciques de pueblos pequeños, y le habían puesto una multa por dejar... Él pidió licencia de obras. Y entonces, para hacer las obras, para relajar la casa, vino el camión, descargó arena, pero ya había pedido permiso, ¿no? Pero bueno, como se llevaba mal con el secretario, pues le pusieron una multa. Y bueno, la relación fue tensa, tirada y afloja, porque... Bueno, y como te pongas a mal con alguien del ayuntamiento, te la tienen jurada. Y... Y una vez debió llamar a alguien, para preguntar por él antecedentes, no sé si fue la China en Bilbao, porque a mi padre le acusaron de algo que no era, algo falso, y debió llamar a la China al secretario. Y el secretario, porque estaba cabreado con él, le soltó... ¡Ese es una ETERRA! Como nos llamaban antes a los de Bilbao. Lo que les decía antes de la matrícula de Burgos... En Burgos, sí. Matrícula de Bilbao, parado seguro, ¿no? Y claro, a los de la China se lo tomarán literal, esto que lo hagamos los Asperger, eh... Pues bien, pero que... Te creas lo que te dice... ¡Es un terrorista! Y claro, le dijeron es un enterro de un terrorista. Prepararon ahí un... Un dispositivo policial que mi padre bajó a echar la basura, le tiraron contra una persiana, le posaron, le metieron en un coche... Camuflado todo, eh. Yo todos los coches que vi eran camuflados. A mi alguien me enseñó una placa diciendo que era policía, que yo iba para el colegio y le dije, ¿qué cojones pasa aquí? Con 17 años. ¡Qué aventura! Me metí en un coche que me pensé lanzar en marcha. Esto lo cuento más al detalle de mi libro. Bueno, la segunda vez, trabajando ya de periodista, yo con mi cámara de fotos, venía la infanta, me parece que era la de Urdangairín, aquí a inaugurar las edades del hombre, es una exposición que hacen en Astorga. Parqué con mi 205, matrícula de Bilbao, y me vino un agente de la Policía Nacional, muy simpático, y me dijo, el coche ya estaba aparcado, eh. Yo ya había cruzado la calle, iba ya a mi rueda de prensa, con mi cámara al hombro, y un agente de policía me dice, ¿aquel coche? Y digo, sí, es mío. Abra el maletero. Y dije, bueno, ya le voy a decir por qué. Pero bueno, no, al final, tiene formas. Se lo voy a decir a Alejandro, para adelante, cachondeo. Y le dije, bueno, le fui y le abrí. Le dije, ¿por qué tengo matrícula de Bilbao? ¿Piensas que tengo una bomba? ¿Eso es un coche bomba? Bueno, cachondeo aparte. Sí, sí, se lo dije, eh. Se lo dije al Policía Nacional. Y debía pensar que, bueno, un coche matrícula de Bilbao, el León, cerca de las infantas, pues igual era yo. Los de TAC cambiaban las matrículas, ¿no? No ponían de Bilbao. Bueno, le abrí el maletero. Vio que no tenía una bomba y ya pude ir a mi trabajo. ¿En mi trabajo me han tenido movidas con la Policía y Guardia Civil? No sé si en el libro cuentan alguna anécdota más. Si no es en la parte 1, en la parte 2 que... Bueno, pero bueno, la parte 1 tiene su sustancia. Eh... Guardia Civil, Policía... Bueno, di que ya me van conociendo ya, el control aquel de alcoholemia. Ya a veces cuando me paran en la rotonda, porque el control de alcoholemia está en el polígono industrial, en la rotonda, que me pillan siempre de paso. Y hay veces que me reconoce los agentes y me dicen, y cuando me paran por equivocación, dicen, continúe, continúe, continúe. A ver, yo soy abstemio. No bebo. No bebo alcohol. Eh... Ni vino, ni... O sea, ni cerveza. Yo soy batidos de Cola Cao. Algún casa alguna vez y alguna Coca-Cola. O sea, que me pares en un control de alcoholemia, ahí siempre lo dicen. Pero excepto una vez que dije, en la que venía esta de la cena, y ya os acabo con esta, mezclo historias. Es que soy Asperger. Y se me olvida lo que digo, y se me van los hilos y divago. Pero bueno, si os gusta este canal, eh... Os lo que... Bueno, si te gusta el canal, suscríbete. Lo que os decía, eh... Venía de una cena de carnavales, y bueno, hombre, alguna vez, en alguna cena así de sociedad, como eran estas, pues me tomaba, pero... Bueno, dos dedos. Echaba dos dedos en la copa de vino. Y me tomaba uno, pues por un salpito. Los taninos dicen que es bueno. Y un vino bueno, además. Bueno, eh... Brindé también dos dedos de champán. Y tomé el chupito de... Una crema de bilis. Y justamente, les digo a los compañeros periodistas, porque nos entran todos los periodistas en una mesa redonda, aparte allí, eh... Me dije, marcho. Porque además, como soy Asperger, no me gustan los actos de sociedad y me agobio mucho en estas cenas. Tengo que ir a... Luego todo el mundo se queda allí a las tertulias, al café con el Brindis... Actos de sociedad. Yo estas cosas las odio. Bueno, me marchaba para casa. Y le dije, marcho. Porque luego ponen el control de la alcoholemia, que en carnavales, oye, ya lo tenían instalado. Llegan, y bueno, la hora civil me conoció. Dice, hombre, Helio, ¿qué tal? ¿Eh? ¿Control de la alcoholemia? Y dije, bueno. Y me dije, no me has bebido como siempre. Porque ya, como no bebía. Dice, puedes marchar. Le dije, bueno, pues hoy sí he bebido. Y dije, ah, entonces te vamos a hacer la alcoholemia. Y dije, pues bueno, bueno. Porque me lo siempre me lo soy el día de hacer. Y como siempre decía, cero, cero. Podría haberle mentido. Pero bueno, es que los Asperger tampoco mentimos. No teníamos esa maldad ni picaresca. El IEG, pues sí. Y la cuestión es que dice, cero, cero. Tampoco... Era un dedo de vino, dos de champán y uno de Baileys. O sea que tampoco... O igual era que los acababa de tomar y no me hizo efecto. Pero bueno, tampoco... Yo iba bien. Bueno, hasta aquí mi parodia de hoy. Si te gusta este canal, suscríbete. ¡Gracias!